Salimos por un ratito del fútbol para contarles que el gobierno de Japón donó a la televisión pública nuevo equipamiento, se trata de cámaras de alta definición que comenzarán a recibir ustedes esta nueva imagen en sus casas muy pronto. Comenzamos aquí desde este estudio donde estamos transmitiendo que es el número 6, desde donde sale el noticiero. Exacto, histórico noticiero de Canal 7 desde este estudio y las cámaras fueron donadas justamente a este estudio. El estudio participó de este acto de donación, por supuesto, el embajador de Japón y también el jefe de gabinete de la Nación, Juan Manuel Avalmedina. Allí están las cámaras, agravemos el inicio. La donación del gobierno japonés de cámaras de alta definición y documentales educativos y culturales que suman alrededor de medio millar de programas se llevó a cabo en el estudio 6 de la televisión pública de donde se realizan las diferentes ediciones de Visión 7. En una primera etapa se trató de un transmisor, un transmisor de alta potencia donde se iniciaron en la República Argentina las transmisiones de televisión digital terrestre, un móvil y lo que recibimos en la jornada de hoy es por un lado contenidos audiovisuales, culturales, educativos y una cadena integral de cuatro cámaras de alta definición. Esto es muy importante para nosotros porque es un esfuerzo que viene haciendo la televisión pública la transformación hacia la alta definición y de esta manera con la llegada de estos equipos podemos decirle a todo nuestro pueblo que en uno o dos meses ya Canal 7 y la televisión pública va a estar íntegramente transmitiendo en High Definition. Recordemos que Argentina adoptó el sistema de televisión digital japonés en agosto del año 2009, mientras que en septiembre de 2010 ambos países filmaron un acuerdo de cooperación en el que se enmarca la donación. Entendemos la importancia de la televisión en la sociedad actual sobre todo como tipo educativo y también a través de un sistema nuevo digital y quiero que aprovechen los argentinos por ese sistema. Se trata de un proyecto de cooperación, mejoramiento de los programas de televisión y equipamiento de producción. Cuando veíamos lo que es la televisión pública argentina hoy con el espíritu de la ley de medios como los argentinos hoy podemos ver por ejemplo gracias al compromiso de este canal de la TV pública en todo momento en vivo las Olimpíadas, nuestros Juegos Olímpicos, nuestros atletas y como en otros lugares del mundo, países importantes como son los Estados Unidos por ejemplo, la cadena que ha comprado esos derechos los pasa a lo que quiere, la diferencia que hay con nosotros que la podemos ver todos los días a todo momento en cada lugar y cómo se termina privatizando lo público. Y bueno, eso que vemos en otros países es lo que ocurrió en Argentina y lo que algunos siguen soñando que pueda volver a ocurrir cuando nunca más va a ocurrir. Ahora con la nueva ley de medios, con el compromiso profundo de nuestra Presidenta con aplicarla en todo sentido, todos tenemos que respetar exactamente igual la ley más allá del poder que tenga cada uno, todos tienen que respetar la ley y lo importante es eso, una pluralidad de voces, una multiplicidad de contenidos y que todos y todas podamos sentirnos respetados en ese contexto.